Buenos días, Juan Luis. Buenos días a todos los participantes. Muchas gracias por estar aquí en esta jornada. Vamos a explicar Neotech. Nos va a contar las claves para presentar una propuesta exitosa Juan Luis Romera Santiago. Y luego nos van a contar los casos de éxito de tres empresas del PTS Granada que le ha ido bien en esta convocatoria. Además, una convocatoria altamente recomendable. ¿Por qué? Porque es una convocatoria que te da un 70% de subvención y te aplica sobre todo a tu plan de empresa. Entonces, te da la posibilidad de financiar muchas cosas en un año, dos años o lo que vea así oportuno. Entonces, Juan Luis, tenemos la suerte de contar con Juan Luis Romera Santiago. Juan Luis lleva ya más de 13 años en CEDETI. Es técnico, asesor, gestor en el Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial. Ha sido también evaluador de las propuestas de Neotech en su fase previa. Ahora está en promoción y ha ayudado mucho también a estas empresas a que consigan estas propuestas exitosas. Él es doctor en Química Orgánica y Farmacéutica y tiene una amplia experiencia en una industria farmacéutica, en CEDETI y en un montón de cosas. Entonces, Juan Luis, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros, que siempre has ayudado mucho a las empresas del PTS. Hola, buenos días a todos. Gracias, Lourdes, por la presentación. También gracias por invitarnos un año más a poder dar a conocer las diferentes iniciativas que tiene CEDETI y más concretamente en esta jornada la iniciativa Neotech. Voy a compartir una pantalla para que vean la presentación. Perfecto, se ve. Quería que me confirmaseis que se ve. Perfecto. Bueno, pues, aparte de agradecer al PTS la oportunidad de un año más de poder explicar esta convocatoria, también quiero agradecer a los asistentes, pues, el interés que se han tomado en apuntarse a este tipo de webinar. Como podrán observar, la presentación la he estructurado en tres grandes bloques. Un primero que es, para quien no conozca el CEDETI brevemente, que es el CEDETI. Después iremos a la convocatoria Neotech. Y luego no me he resistido a comentarle una serie de convocatorias abiertas que son interesantes y que creo que es una oportunidad para que ustedes brevemente se lleven una pincelada de estas convocatorias. En cuanto a qué es el CEDETI, es un ente público empresarial que tiene más de 40 años, se fundó en 1977 y en el cual trabajamos más de 300 profesionales. Y en vez de sortarle su largo speed diciendo qué hacemos, pues tenemos un vídeo autoexplicativo que vamos a ver si somos capaces de ponerlo. Dura un par de minutos, no es muy largo, así que los dejo con ellos. Parece que no se oyen, el sonido es ambiental, ya que tiene texto y es autoexplicativo. Gracias. 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 ¿Por qué? Porque ahí figura el dato en el que se resolvió la convocatoria. Los de 2015 se resolvieron en 2016, los del 16 en el 17, así hasta llegar al 2019. Si ven, el número es bastante mayor que el de otras anualidades, porque en ese año se resolvió tanto la de 2018 como la de 2019, se resolvieron las dos convocatorias. Como podrán observar, más de 400 propuestas en esta etapa que ha estado Neotec en subvención desde 2015 han sido beneficiarios de la ayuda. Solamente también comentarles que Neotec no es un instrumento que se crease en 2015. Neotec se creó en 2003, sin embargo, desde 2003 hasta 2015 su forma no era en subvención. Era una ayuda reembolsable en función del cash flow. Tuvo diferentes variaciones hasta que en 2015 se tomó la decisión de que fuese en subvención. La dotación presupuestaria desde 2015, que está en subvención, la tienen en esta diapositiva. Verán que ha ido subiendo desde los 10 millones de euros iniciales hasta los 25 millones de euros de la convocatoria pasada y de esta convocatoria. Es para empresas innovadoras de base tecnológica y para que se hagan una idea, esos 25 millones de euros de la convocatoria de 2019 que se resolvieron en 2019 fueron aproximadamente para unas 100 solicitudes. Creo que exactamente fueron para 104. Con lo cual, verán que el ratio de éxito en esa convocatoria de 2019 es bastante adecuado. Casi un tercio de los solicitantes que pidieron Neotec fueron beneficiarios del ámbito. En cuanto a los objetivos, indicarles que es para empresas innovadoras. Más adelante veremos qué es lo que Cedetti considera empresa innovadora. Para nuevos proyectos basados en actividad investigadora. Y lo que a mí me parece muy importante para los asistentes que quieran participar en la convocatoria es qué es lo que no consideran Neotec. Pues un Neotec no lo consideran modelos de negocio basados en servicios a terceros sin desarrollo de tecnología propia. Si ustedes hacen un modelo de negocio que se basa en adquirir tecnología en tecnología adquirida, pues aunque cumplan el resto de requisitos de beneficiarios no es el objetivo de Neotec. Y tampoco es el objetivo de Neotec aquellos modelos de negocio en los que en su plan de negocio no se muestre claramente la continuidad en el desarrollo de tecnología. Es decir, en Neotec se quiere financiar no un producto concreto, no una etapa concreta, sino modelos empresariales que se basen en el desarrollo de tecnología. Los beneficiarios, ¿quiénes son? Pues son pequeñas empresas que sean innovadoras. En la siguiente slide veremos qué es para Cedetti empresa innovadora y cómo hay que acreditarlo. que tengan una antigüedad máxima a cierre de la convocatoria de entre tres años y seis meses, que no hayan distribuido beneficios, que no surja de operaciones societarias de la ley 3 barra 2009, que tengan un capital social suscrito y desembolsado y adecuadamente registrado en el de 20.000 euros y que tengan aquellos, como se dice, una antigüedad máxima de tres años, aquellos que tengan ejercicios fiscales auditados que estén en el registro. En cuanto al requisito de empresa innovadora, Cedetti la convocatoria indica que se puede acreditar de dos formas. O bien por un informe de evaluación de un experto, el cual indique que el producto o servicio que están desarrollando, que pretenden desarrollar, llegue implícito un riesgo técnico. O una certificación por auditoría de que, al menos en uno de los tres últimos ejercicios, pues se ha dedicado ahí más del 10%. Como mínimo el 10%. Este requisito se lo piden no a la solicitud. A la solicitud ustedes rellenan una declaración, una declaración que se considera empresa innovadora. Si bien, como indica la convocatoria en su artículo 12, antes de la resolución de concesión, Cedetti les puede requerir que demuestren esta condición y les va a dar un plazo de 10 para que puedan acreditarlo de una de las dos formas que hemos hecho. En cuanto a la ayuda, es una ayuda en subvención que llega como máximo al 70% del presupuesto considerado elegible, con un máximo de 250.000 euros, y el presupuesto mínimo financiable son 175.000 euros. Y la duración la elige el solicitante. Ustedes pueden elegir un año natural, 2021 o dos años, 2021 y 2022. Pero, a diferencia de otras ayudas que tiene Cedetti y de otras ayudas que existen, esta ayuda es a plan de empresa. A plan de empresa, ¿con esto qué quiero decir? Que en un proyecto normal, en un proyecto I más D, una ayuda a un proyecto I más D, solo te financiarían, por ejemplo, el personal dedicado al I más D. Si usted en su plantilla tiene tres personas y solo va a trabajar en el proyecto una, solo le financiaría en un proyecto normal ese personal I más D. Sin embargo, en Neotech, al ser plan de empresa, te recogen todo el personal. Haga labores de I más D o no haga labores de I más D. Con lo cual, esto es una de las diferencias que tiene esta ayuda con las otras que suele tener también Cedetti. Aunque no va enfocada a proyectos, sino que va enfocada a plan de empresa. Así que es cierto que su plan de empresa se lo piden las proyecciones a cinco años, aunque solo le dan la posibilidad de financiar uno o dos. En cuanto a los plazos, ya hemos comentado cuando abrió, abrió el 17 de abril y cerrará el 30 de junio a las 12 horas del mediodía hora peninsular, hora de la peninsular. Con lo cual, todavía tienen plazo para poder aplicar a la convocatoria. En cuanto a dónde se solicita, se solicita a través de nuestra aplicación informática. Deben de entrar en su área privada y allí solicitar una nueva solicitud que sea de la convocatoria Neotech. Y en cuanto a qué gastos son los elegibles, pues son inversiones en equipos, gastos de personal, materiales, las colaboraciones externas con un máximo del 50% del presupuesto considerable elegible. Y también hay unos otros costes, los cuales se pueden incluir, costes de patentes, incluso también la auditoría que se le exige. En Neotech se exige que se haga una auditoría anual. Y como es un gasto que se exige en la convocatoria, también es financiable. Y existe un límite máximo de 2.000 euros por beneficiario y anualidad para ese auditorio. En el caso de las colaboraciones externas, que sepan también que si alguna de ellas supera el 20% del presupuesto elegible, que esto solo lo van a saber, en el caso de que sean beneficiarios y les digan su presupuesto elegible es tanto y esta colaboración supere ese 20%, y 60.000 euros se les va a requerir un contrato firmado entre partes. Y también, como se indica en el anexo 2 de la convocatoria, aquellas colaboraciones externas mayores de 15.000 euros que estén definidas, pues van a pedir tres ofertas, en el caso de que haya competencia adecuada para ello. Deben de presentarlas en el momento de la solicitud, si está definida y si no, a la justificación. En cuanto a qué gastos no se subvencionan, aunque formen parte del plan de empresas, no son elegibles en esta convocatoria. Por los gastos financieros, la obra civil, terrenos y edificios, los impuestos no son gastos elegibles, los gastos de promoción y difusión y los gastos de manutención, locomoción y viajes. Estos gastos no son gastos elegibles de la convocatoria. Decirles que existe una corregación entre la memoria que se pide del plan de empresa, en este caso, y los criterios de evaluación. A diferencia de otras convocatorias en las que fue la evaluación en dos pases, concretamente, si no recuerdo mal, no sé si fue la de 2016 o 2017, se hizo en dos pases. Desde 2018, 2019 seguro y esta de 2020, la evaluación va en una sola fase. Se le pide tanto el formulario web, su plan de empresa y una documentación financiera y administrativa. Pero lo que a ustedes les va a dar la nota, aunque todos los documentos son necesarios, a ustedes les va a dar su nota final el plan de empresa. Tiene una extensión limitada a 40 páginas y, como indica en la convocatoria, en su anexodo, el exceso de páginas no se tendrá en cuenta para la evaluación. Con lo cual, sean muy cuidadosos si no se pasen de esas 40 páginas y distribuyanlos de forma adecuada. El esquema lo tienen a continuación. Hay un resumen ejecutivo, un plan de explotación comercial, un apartado de tecnología, otro de equipo emprendedor y otro de impacto socioeconómico. Y si se dan cuenta, pues, quitando el resumen ejecutivo, esos cuatro grandes apartados son los mismos que se valoran. Se valora el plan de explotación comercial, la tecnología, el equipo emprendedor y el impacto socioeconómico. Concretamente, ahí están los criterios. No sé si te puedo… Es que, mira, hay una cosa que me parece muy positiva de esta convocatoria que, en otras anteriores, pues, pedíais un plan de inversión y financiación con TIR, con BAN, con todo esto. Y ahora ya no se pide. Entonces, me parece muy interesante que, para empresas incluso que estén en estadio o que no tengan un producto en el mercado, es mucho más factible, como aquí lo que valoran las empresas. Entonces, yo creo que… Lourdes, si se dan cuenta, dentro del plan de explotación comercial sí se pide una serie de proyecciones, ¿vale? No era exactamente como… Tiene razón que antes, en el apartado de impacto socioeconómico, había otro apartado diferente que no era impacto socioeconómico y que se refería a lo que tú decías, ¿vale? Pero sí que lean con detalle los diferentes subepígrafos porque sí que… Algo de proyecciones sí que se piden. No en el detalle que se pedía antes, pero sí que se piden, ¿vale? Bueno, solo una cosa adicional para retomar con el tema. Si ven en los criterios que están ahí indicados, van de 0 a 30 el de plan de explotación comercial, de 0 a 35 el de la tecnología, de 0 a 30 el del equipo emprendedor y 5 el de impacto socioeconómico. Tienen umbrales los tres primeros. ¿Qué significa eso? Que si no pasan de esa calificación no van a poder ser una propuesta elegible. El último, el de impacto socioeconómico, no tiene umbrales. Y está en diferente color el de la tecnología, ya que es el primero que se evalúa. Y si no se pasa de ese umbral, no se sigue evaluando el resto de la propuesta. Concretamente, ese es el primer criterio en el cual se va a valorar tanto la tecnología, el valor diferencial, la innovación, el reto tecnológico, cómo se gestiona la propiedad intelectual y la calidad de la propuesta. Todos esos apartados son los que conforman esa puntuación máxima de 35 y que sepan que es el primero que se empieza a evaluar. Posteriormente vendrá el modelo de negocio. Como anteriormente comentaba, hay una previsión y generación de ingresos, también un mercado, unas barreras, una competencia que también se valora, ventajas competitivas. Se valora también el propio modelo de negocio, pero no era la extensión que antes se comentaba. También se valora dentro del equipo promotor y gestor la formación y competencias, la experiencia que tenga, el compromiso, la capacidad de relación y la vinculación con otros entornos. Esto es lo que da esa puntuación máxima de 30. Y, por último, en el impacto socioeconómico, pues se valora la creación de empleo, la inversión movilizada privada inducida, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental. Bueno, aquí les dejamos una especie de guía o de recomendaciones de qué deberíamos de hacer. Pues leer primero la convocatoria, es básico leer adecuadamente la convocatoria, preparar el plan de empresa, orientarlo a los criterios de evaluación. Como ya han visto, los cuatro grandes apartados del plan de empresa, quitando el resumen, se correlacionan con los cuatro criterios de evaluación. Seleccionar la duración, uno a dos años, cuantificar las partidas, documentar adecuadamente la propuesta, cumplimentarlo, comprobar la documentación y enviarla a ser posible antes de no esperar al último día. Porque si hay algún problema, no te funciona bien la firma electrónica, pues al final todo ese trabajo puede verse tirado por la borda por no haber tenido una pequeña previsión. Y en resumen, pues decirles que está abierta la convocatoria, que tiene 25 millones de euros, que está abierta hasta el 30 de julio y que va en relación al plan de empresa. Aunque no tenía mucho tiempo, no me he resistido a comentarle una serie de aspectos que creo que pueden ser de interés para ustedes. Pero, Juan Luis, una cosilla. Yo es que… Bueno, aquí nos van a lanzar preguntas que luego te hacemos si quieres al final. En el tema de un poco de los criterios de evaluación, yo me acuerdo que otras veces nos has desglosado mucho los criterios. Por ejemplo, en el caso de la tecnología innovación, que va de 0 a 35 y que tiene el mínimo de 21. Y que quizás es lo más importante, que tienen que ser muy cuidadosos las empresas de hacer con un quality check, o sea, ir mirando la descripción del producto, sus objetivos generales y específicos, como la estrategia de la propiedad. Todo eso en la convocatoria está, pero no a lo mejor a ese nivel. La presentación no la va a compartir, ¿no? Sí, os la voy a compartir. Son esos los grandes puntos que figuraban en estos apartados los que deben de cuidar, ¿vale? Son esos grandes subapartados los que conforman esa nota. Sí que es cierto que en otros años teníamos más tiempo, a lo mejor entrábamos en más detalle en esta presentación, que nunca es una presentación descriptiva. Siempre digo que la presentación pues sirve de soporte. Lo que realmente tiene la información es la convocatoria, sí, porque aquí todos somos humanos, he podido cometer alguna rata, no lo sé, entiendo que no, porque está hecha para que no se cometa ninguna rata, pero que sepan que la presentación la voy a compartir, pero va a servir de soporte. La información oficial es la que figura en los documentos oficiales, que está en nuestra web y en el boletín oficial del Estado y en la propia convocatoria. Y como quería comentar, no tenía mucho tiempo porque tenía 25 minutos, creo, y ya creo que me llevo 20. Como no quería dejar de comentar otras convocatorias, por eso no me he extendido tanto en este caso. Vale, ahora si queréis seguimos, como van a ver los ejemplos de... Porque hay varias preguntas de TRL, lo que hemos comentado antes, que aquí lo que se hace es un proyecto, la TRL no es tan específico de los NEOTEC y hay algunas cosas que las podemos comentar luego en los ejemplos prácticos. Sigue si quieres, Juan Luis, y luego ya comentamos. Vale, si te parece, Lourdes... Sigue haciendo las preguntas, que nos vienen muy bien. Si te parece, Lourdes, lo que hacemos es que acabo la presentación y luego todas las dudas que tengan, si quieres, las comentamos. Vale, pues en cuanto al tercer apartado, decirles que en esta situación, pues Cedeti ha seguido haciendo su actividad, puesto que Cedeti tiene implantado el teletrabajo desde hace un par de años. Y además hemos tomado una serie de medidas para facilitar tanto nuestra labor como la labor de principalmente los potenciales solicitantes de las ayudas. Hemos establecido un fast track para aprobación de proyectos, para en vez de tener que esperar un mes para el consejo mensual, pues hay una convocatoria rápida y en la mayoría de las no hay solo un consejo al mes, sino hay varios que permiten agilizar este procedimiento de aprobación de propuestas y de evaluación también. Y luego se ha tomado una medida para aquellas ayudas que van en forma de ayudas parcialmente reembolsables, que es la excepción de garantías para pymes y militares. El detalle lo pueden comprobar en nuestra web. Y era solo una pincelada para que sepan que es una nueva medida que se ha tomado a raíz de este estado. Las propuestas las pueden encontrar, el detalle de todas nuestras ayudas las pueden encontrar en nuestra web. Así como estén atentos a la última hora porque las novedades las vamos comentando ahora. Una novedad que les puede ser de interés para empresas que estén pensando en Neotex es si el programa invierte. En el cual el CETI lo que hace es apalancar la inversión de un inversor privado o invirtiendo, entrando en el capital de la empresa. Decirles que a partir de ahora la inversión mínima son 250.000 euros, considerando lo que apalanca el inversor privado. CETI nunca entra en un porcentaje superior al privado. Si el privado pone, imagínense, 200.000 euros, CETI pone entre el 0.5 y el 0.9, es decir, entre 100.000 y 180.000 euros. Y para proyectos relacionados con COVID se ha probado que se puedan entrar incluso en inversiones inferiores a eso. Y por último hay dos convocatorias que brevemente, voy a pasar muy rápido porque no quiero pasarme en tiempo, me gustaría comentar que son Misiones y la convocatoria en subvención COVID. De Misiones fue anunciada el pasado 19 de febrero en una jornada por el ministro y hay cinco grandes temáticas. Energía segura, movilidad, el sector agroalimentario sostenible, las tecnologías de la producción y dentro de salud se ha enfocado en envejecimiento. Estos son los grandes bloques. En los anexos de emisiones están detallados dentro del envejecimiento en qué, por ejemplo, se puede aplicar. Como han visto, a diferencia de otras ayudas, esta sí que está muy sectorizada, muy establecida en los sectores. Son propuestas en cooperación, deben de aplicar a una de esas cinco grandes áreas y en el caso de que no estén totalmente relacionadas con la área objeto de la convocatoria no se desestimarán las solicitudes. Y hay dos tipologías, grandes empresas y misiones primas. Grandes empresas son para proyectos de entre 5 y 10 millones de euros, 175.000 euros de presupuesto mínimo y una distribución equilibrada. Y tienen que tener al menos el 85% de actividad de investigación industrial. Hay obligación de subcontratación de organismos públicos en un 20% y la duración, cumpliendo el efecto incentivador de la ayuda, desde este 2020 hasta final del 22 o final del 23. Los consorcios son de tres a ocho empresas. En grandes empresas tiene que haber una pyme y lo lidera una grande. Y en cuanto a misiones pyme, es más acotado, tanto en presupuesto como en participantes, como ven ahí. De 1,5 a 3 millones de euros, como mínimo el 60% de actividades de investigación industrial. Tiene que haber una subcontratación mínima del 15% del proyecto de organismos públicos y de tres a seis empresas. Y tiene que ser todas pyme y lideradas por una media. También la duración es plurianual, cumpliendo el efecto incentivador de la ayuda. Los beneficiarios son agrupaciones empresariales. Tienen que adaptarse a una de las dos modalidades. Deben de tener un acuerdo de consorcio firmado y designar un representante. Y ninguna empresa puede monopolizar este tipo de propuestas. No puede tener ninguna más del 50% del uso. Y tienen que estar, por tanto, no ser empresas en crisis, estar al corriente de sus obligaciones tributarias. Tal y como indica el artista. La dotación presupuestaria son 70 millones de euros en subvención, de los cuales al menos 10 millones son para la modalidad de emisiones. Se financia personal, amortización de instrumentos, investigación contactual, materiales y los costes de auditoría. Y la ayuda, pues, es incompatible con otra ayuda para la misma propuesta en la misma duración. Y la intensidad es un mid, dependiendo de las actividades en las que participe la empresa y el presupuesto que tenga asociada en ella. Y dependiendo de la entidad, pues, si son de investigación industrial o si son de desarrollo experimental, pues, se le aplica una intensidad máxima a ese presupuesto de actividad o más detalle en la propia convocatoria. Y, por último, rápidamente, aunque llevo un minuto ya que me he pasado, en el caso de la convocatoria de COVID que hemos lanzado, de subvenciones, hay cinco temáticas también establecidas para diagnóstico, pronóstico, seguimiento o prevención de la enfermedad, para productos sanitarios y equipos de protección individual, para soluciones hidroalcohólicas y higienizantes, herramientas de análisis y recopilación de datos relacionados con el COVID, y luego hay un quinto apartado de cualquier otro producto o tecnología de utilidad para el control de esta enfermedad. Hay dos modalidades, proyectos de I más D, y que tienen que centrarse en actividades de investigación industrial o desarrollo experimental. Su presupuesto es de máximo elegible de 625.000 euros y la intensidad máxima de la ayuda, el 80% de ese presupuesto elegible. Y deben de iniciarse este año y finalizar como máximo el 31 de octubre de 2021. Y los de inversión, que están enfocados en la adquisición de equipamiento para procesos productivos, para producir productos que puedan ser útiles para esta enfermedad, tiene también un presupuesto máximo de 625.000 euros y una intensidad máxima de ayuda del 80%. En esto, como se basa en la adquisición del bien productivo, básicamente, pues su duración es muy corta, es la que se tarda en comprar el equipo y ponerlo. Con lo cual, se tienen que iniciar este año, tienen 6 meses como máximo y como muy tarde tienen que acabar el 31 de octubre de inversión y adquisición de datos. Los beneficiarios son empresas para las dos modalidades, tanto I más D como inversión, y centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación de los que estén incluidos en el registro del ministerio para los de I más D. y solo se puede solicitar una ayuda por beneficiarios, y solo se le va a conceder una ayuda. Los conceptos elegibles son personal, material, costes de investigación, costes de defensa de patentes y las subcontrataciones para hacer los ensayos, los de I más D, y los de inversión, básicamente, la adquisición del activo, aunque también permite una pequeña cuantía de personal, colaboraciones externas y materiales. Está abierta y 12 millones de euros hasta agotar fondos y el detalle en concreto de la convocatoria lo tiene en nuestra mesa. Por último, decirles que tenemos una serie de buzones de contacto para que, en el caso de que ustedes tuviesen alguna duda, pues genérica, de proyectos de I más, de nuestros soportes que le damos a H2020, de orientación a jornadas, de las diferentes convocatorias, pues tienen un buzón ahí en el cual pueden dirigirse y formular sus cuestiones. Y por mi parte, nada más. Creo que me he pasado tres minutos, he intentado ir un poco más rápido para compensar el pequeño retraso que llevaba. Gracias por la asistencia y si tenéis alguna duda, no se lourdes, si queréis que se hagan ahora o que se hagan... Vamos a hacer unas cuantas que hay ahora muy concretas. Por ejemplo, nos pregunta José Manuel Velda que indica que la subcontratación, si es superior al 20% del proyecto o 60.000 euros, habrá que aportar el contrato. El tema es que, en el caso de que la empresa esté esperando la ayuda para ejecutar el proyecto, como ocurre en la mayoría de los casos, si se presenta el contrato en lugar de un presupuesto, la empresa ya está obligándose a un gasto con un tercero, sin tener todavía confirmada la concesión de la ayuda. Y entonces crea una obligación contractual previa a la concesión. Yo te cuento, ese requisito solo se les pide a los que van a ser beneficiarios de la ayuda. Es decir, no se pide a la solicitud. El aportar, tal y como indica, y sí que me vas a dejar... Se sigue compartiendo, ¿verdad?, la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, te vemos ahora. Lo que pasa es que no tienes la presentación. No, no, no. Sí, me voy a la convocatoria. Ah, perfecto, yo la tengo aquí también, estupenda. Ah, esa ha cerrado. Un segundo. Como pueden observar, cuando se habla de aportar ese contrato entre partes, figura concretamente en el artículo 12. En el artículo 12, que pone propuesta de resolución, trámite y audiencia, ¿no? Y ahí se indica que, una vez examinadas las alegaciones presentadas, el órgano de instrucción formará una propuesta de resolución definitiva que se notificará a los interesados, requiriendo la documentación indicada, en el plazo de diez días hábiles. Aceptación de la ayuda y sus condiciones, y para el caso de las subcontrataciones, se exige. Es un requisito que se exige por convocatoria, es decir, se le aplica a todas. Y no se le aplica a la solicitud, se le aplica solamente a aquellos que estén en esta etapa, que se describe en el artículo 12. Vale, estupendo. Fenomenal, muchas gracias. ¿Qué la consiguen? Perdón, es que estoy… A ver, también nos preguntan, aquí Carolina Delviz, que tiene bastante experiencia también con Neotech, ¿cuál es, desde tu punto de vista, Juan Luis, y los principales errores de las empresas al presentar ayudas a Neotech, que no son suficientemente tecnológicas, que no defienden bien su tecnología? ¿Qué es lo que dirías tú que es el principal error? Pues yo creo que el principal error es, desde mi punto de vista, en no gestionar adecuadamente los 40 folios que tienen para presentar la información. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Primero, porque no le puedes dedicar el mismo porcentaje de espacio, y explicarlo en igual detalle, el impacto socioeconómico, que solo pesa 5 puntos, que la descripción técnica de la propuesta, o el apartado de la tecnología. ¿Por qué? Porque ese apartado es el primero que se evalúa y es excluyente. Además, empiezan casi todos muy fuertes, desde mi punto de vista, porque el primero que se encuentran es el del mercado, y ahí invierten mucho espacio. Yo le recomendaría que distribuiesen en función del peso de los apartados, dándole importancia, sin dejar de comentar ningún criterio ni subcriterio, pero yo creo que al final lo que hace que tu propuesta acabe teniendo la ayuda o no, es que tu modelo de negocio quede bien explicado y de una forma adecuadamente repartida en la memoria, sin dedicar poco espacio a apartados importantes ni mucho espacio a otros apartados que no pesan. Y, Juan Luis, ahí te podríamos tomar la palabra, no sé, a ver, es que a mí otras veces, otros años, pues, has contado eso, lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, los puntos un poco de estrategia de IMAGD, protección de propiedad intelectual, y entonces ves, la estrategia de IMAGD, empresa, los patentes y modelos de utilidad, la política de propiedad intelectual, y vas viendo que estás cumpliendo todos los puntos, incluso vas viendo el porcentaje, porque aquí, si en tecnología y innovación te cuenta 35 puntos y tienes que conseguir como máximo 21, o sea, como mínimo 21, necesariamente tienes que darle mucho peso, ¿no? A la justificación del presupuesto del proyecto, la capacidad tecnológica industrial de la empresa, todo esto. ¿A ti te parece que hiciéramos una serie de puntos? Aquí viene, viene bastante, pero... No me voy a meter en eso, porque nos ha indicado que en este tipo de convocatorias pues demos la información, nos ciñamos a la información que figura en la convocatoria y no nos vamos a meter en... Vale, lo haremos nosotros, Juan. En más detalle. Vale, vale. Y luego preguntan también lo del tema de los TRL, ¿no? Que... A ver, un momentito. Si una empresa que cumple las condiciones de beneficiario tiene un préstamo en ISA, ¿puede pedir Neotech? También nos preguntan eso. Sí, no tiene nada que ver. En ISA es un crédito participativo y Neotech es lo que hace financiar tu plan de empresa, con lo cual no son excluyentes. De hecho, tenemos muchas empresas que han sido beneficiarios de las dos ayudas. Lo único que tienen que tener, pues eso, tienen que ser conscientes de qué se pide en una ayuda y qué se pide en otra. Muy bien. Y lo del tema de la TRL, ¿en qué TRL debe estar el proyecto? Lo hemos comentado antes, ¿no? Sí, pero de todas formas sí hay que aclararle por si alguno de los solicitantes no estaba, que en este tipo de ayuda como es Neotech lo que se centra es en el plan de empresa. El plan de empresa ustedes pueden tener diferentes desarrollos en su plan de empresa. No es como una ayuda de IMAT en la cual se centra en un TRL específico porque tienes que desarrollar un producto de IMAT, un proyecto de IMAT. Al ser un plan de empresa ustedes comentarán en algunos de sus desarrollos estarán más avanzados y en otros estarán menos avanzados. Se pide que se comente su plan de empresa. Sí que es cierto que en empresas de reciente creación hay muchas que su plan de empresa coincide con su proyecto porque no tienen unos recursos ni técnicos ni humanos muy grandes con los cuales se tienen que centrar en lo que tienen. Pero sí que es cierto que aunque se pueda ocurrir el caso de que en muchos casos su plan de empresa coincide con el desarrollo de su mismo producto que en ese momento tiene que sepan que lo que financian el hotel no es un proyecto de IMAT sino un plan. Con lo cual en cuanto a TRL es en el momento en el que se encuentre a la hora de lo que ustedes van a comentar y es un año natural o dos años. porque la convocatoria no marca en ningún TRL. Perfecto. Pues Juan Luis muchísimas gracias. Ya nos va ahora nos va a contar entonces deciros que Paco Martín consiguió Lenti Lenti consiguió su empresa Neotec el año pasado en el 2019 y también es una empresa bueno la verdad que es un ejemplo maravilloso porque es una empresa disruptiva y es que Juan Antonio me está diciendo que es que se le ha cerrado el Zoom entonces que por eso merece la pena que lo vayas tú contando y yo ya le voy diciendo por si necesita Bueno pues comienzo un poco entonces a ver empiezo para compartir pantalla intentar ser lo más breve posible bueno yo como Lourdes dice pues esperamos el Notec el año pasado hemos empezado en enero y bueno a ver si os puede si puede ayudar a vosotros a cualquiera en cuanto a cualquier cosa pues genial nosotros somos una empresa muy de base tecnológica en concreto para aplicaciones terapéuticas entonces somos un poco particular en ese aspecto y os voy a contar un poco nuestra experiencia partiendo un poco de bueno con la idea de por qué queríamos desarrollar Lente Stem comienzos aprendizajes con quien empezamos a tener idea de montar esto y quien nos apoyó después como el PTS Lourdes la opción de referencia etcétera una vez que decidimos montar la empresa cuánto tiempo pasó hasta le despedimos el Notec y por qué lo pedimos y bueno y qué pasa después esa era un poco la idea quiero mostraros nosotros bueno yo llevo un grupo de investigación de mucho tiempo en terapia génica y pues durante ese desarrollo pues yo más de 20 años pues habíamos desarrollado diferentes sistemas para mejoras de estrategias terapéuticas basadas en terapia génica siempre y durante ese proceso pues habíamos desarrollado diferentes tecnologías que habíamos también patentado y durante ese y al desarrollar esas patentes pues es cuando empezó a plantearse la idea muy de la mano de la oficina de transferencia de tecnología de la Fundación Progreso y Salud que siempre nos apoyaba mucho a hacer patentes etcétera para poder ver una aplicación futura eso fue un aspecto fundamental realmente donde empezamos a plantearnos de meternos en Lentistem como empresa que pudiera ayudar tanto a la traslación de la tecnología a la búsqueda de financiación más allá de lo que hace la academia y también a mucha gente que estaba en mi grupo que salía y que realmente a lo mejor tenía otras inquietudes más que la ciencia y intentar buscar empleo por ese lado las primeras preguntas eran si esas tecnologías que esas patentes que realmente estaban ahí tenían alguna aplicación obviamente si eran aprobadas es porque tenían algún tipo de aplicación pero si era real o no era real es otra cosa entonces uno de los aspectos fundamentales que llegamos es que sí que podíamos mejorar nosotros algunos productos de terapia avanzada ese era nuestro foco con diferentes apoyos vimos si existían o no competidores y cuál podría ser la posición de una futura empresa como Lentistem en el mercado potencial bueno nos convencimos de que sí que tenemos algo que decir y ahí fundamos Lentistem esta es la historia y con la misión de desarrollar nuevos ETMPs que son medicamentos de terapias avanzadas con eso en concreto nos focalizamos en cáncer ¿vale? a desarrollar inmunoterapias del cáncer en concreto una diana muy importante para nosotros es la tecnología CARTI hicimos el equipo correspondiente al inicio que fue que ha ido variando y durante después del desarrollo de Lentistem antes de realmente pedir Neotex tuvimos que cimentar varias de estas cosas las patentes que tenía el grupo había que licenciarlas para que fueran pertenecieran a Lentistem y no a la FPS eso tomó su tiempo obtener esas licencias tenemos que también hacer contratos con el edificio con Genium con el instituto donde íbamos a desarrollar la actividad investigadora de Lentistem todo eso tenemos que hacerlo en forma montar el equipo de gestión sólido junto con el equipo no solamente el equipo científico otra cosa que también con todo su tiempo y finalmente pues nos vimos en situación de pedir Neotex que Lourdes se encargaba muy a menudo de recordarnos desde el nacimiento de que era algo que teníamos que ir a por ello entonces empezamos a creer que podíamos tener una buena posibilidad en vista digamos al aspecto innovador sobre todo y a la capacidad de gestión que había del equipo que habían montado gente con MBA gente que trabajaba en asesorías fiscales etcétera con todo eso pedimos el Neotex y para eso pues yo creo que esto se puede apoyar un poco ayudar aunque probablemente Juan Luis pueda ayudar más en eso pero nuestra idea en principio fue pedirlo solos porque claro uno como lleva mucho tiempo pidiendo proyectos pues dice yo esto me lo como solo ¿no? ¿no? eso es mejor siempre ir de la mano de la institución de la oficina de traje de tecnología también tiene muchísimos apoyos y en muchísimos casos una consultora te puede ayudar muchísimo nosotros realmente hicimos las dos cosas fuimos de la mano de Lourdes de la OTT también y al final con una consultora que fue la que a través de cual hicimos toda la petición porque realmente del grueso del pedido como ha dicho Juan Luis pues hay una parte que sí que es ciencia y hay una parte que es novedad y otra parte que es innovación pero hay un montón de historias que nosotros de primeras nunca vamos a ser capaces de controlar entonces lo que sí yo tenía muy claro era que lo único que nosotros podíamos aportar desde mi grupo es la idea si la idea es buena tienes muchísimo ganado porque está ahí y después la credibilidad son dos cosas fundamentales entonces la idea que era pues nosotros tenemos una diana que era Cartis en el mercado pues no hay que decirle a nadie que trabaje en biotecnología el potencial de Cartis y eso quiere decir también la competitividad que hay detrás entonces claro ¿qué tenemos nosotros ahí? ¿tenemos algo que podía ayudar? pues efectivamente teníamos algo teníamos dos patentes que podíamos aplicar a eso no le voy a meter en cuanto a los problemas soluciones pero teníamos algo una patente que podíamos realmente abordar para solucionar algunos de los problemas actuales en Cartis pues con eso estas son las tecnologías esa es la idea están patentadas están protegidas y tienen una capacidad de actuación en terapia sobre eso después tenemos que ser creíbles pero tenemos esta tecnología pero no somos creíbles pues nada fundamental el equipo la trayectoria en eso tanto del punto de vista de ciencia como del punto de vista de gestión esas son las dos cosas que hemos aprendido si no tenemos gestión es como está en el aire muchas al principio las charlas que yo daba era como diciendo bueno sí y siempre venían los palos por el mismo lado pero y eso cómo lo va a organizar quién va a gestionar eso tú no puedes ser el gestor porque tú no tienes capacidad de eso entonces realmente tener un equipo fuerte es gestión fundamental por supuesto la patente como he dicho la protección y un punto que yo creo también es fundamental es bueno tú tienes patentes y tienes protegidos pero eso ha generado interés en el área ha llegado a acuerdos para que esa para que esa tecnología sea transferida alguna pues bueno obviamente tenemos un montón de acuerdos a nivel internacional que demostraban que esas patentes son de interés no solamente en nuestra en mi área sino bueno en mi área internacional con equipos tan fuertes como en Estados Unidos en Chile en Japón etcétera etcétera que estaban pidiendo esa tecnología bueno después ganamos el Notec y ahora es en base a todo eso creemos que fueron los aspectos fundamentales que nos dieron el tener estar muy bien posicionados también conseguimos un doctorado industrial y ahora pues la pregunta era ¿qué pasa ahora? el Notec te da un porcentaje como se ha dicho un 70% lo primero más inmediato que hay que conseguir es buscar capital para esa parte si nosotros pedimos 300.000 nos ponemos 200 tenemos que aportar 100.000 ¿de dónde se sale eso? por eso nosotros como somos una empresa de vectores aparte de aplicación a terapia tenemos también una parte de comercialización entonces hemos intentado y estamos haciéndolo vender vectores que no tienen mucho que ver con terapia pero intentando para coger parte al menos de ese capital y por supuesto pues otro tipo de historias que también Lourdes pueda apoyar en eso de cómo buscar ese capital que es el más fundamental pero desde el punto de vista del plan de negocio total y una cosa que también tienes que poner en el Notec en la propuesta es cuál porque no te puedes centrar solamente en lo que quieres hacer en el Notec en el proyecto sino cuál es tu qué quieres hacer en tu plan de negocio en nuestro caso en concreto la aportación de 300.000 euros es una parte muy pequeña entonces durante todo ese proceso hemos captado nuevas gentes para el equipo porque nuestra idea es desde una prueba de concepto para aplicación terapéutica hasta llegar a un éxito donde se vuelve se licencia lo que nosotros hacemos la nueva tecnología el nuevo ETMP para terapia en cáncer entonces eso es un montón de dinero nosotros tenemos unas previsiones de cerca de 10 millones de euros hasta llegar al 2024 y Neotec financiosamente las primeras partes pues tenemos que tener muy claro cómo vamos a llegar ahí y si tenemos eso claro pues entonces el Notec se va a valorar muy bien eso yo creo que también está bastante bien organizado y que fue parte del éxito y ya termino pues diciendo que bueno esta es la diapositiva que no lo termino siempre de una visión que es terapéutica es buscar mejorar la calidad de vida a través de la terapia génica de mejoras de estrategias de inmunoterapia con eso pues claro ejemplo para qué tipo de empresas pues aquellas que vayan a terapia realmente si no vas por ese camino el plan de negocio todo varía muchísimo así que bueno aquí estoy dispuesto a responder a cualquier pregunta que tengáis a ese respecto No veo ninguna pregunta así específica pero vamos a decir Paco que vosotros soy un ejemplo de lo que se puede hacer con Notec y que bueno y que vosotros vais avanzando esta tarde presentar en el Colegio de Médicos de Barcelona que operéis la suerte de veros también y que seguía avanzando con Venture Capital y que exacto Neotec es solo un comienzo Efectivamente estamos en rondas de inversión seguimos bueno el principal objetivo realmente de la empresa ahora mismo es consolidar y terminar la fase preclínica porque hasta que no lleguemos a ahí quizás lo más importante es simplemente conseguir el capital necesario para Neotec no tanto como para los inversores seguimos haciendo y buscando inversores porque creemos que bueno nunca está de más ver exactamente qué opinan cuáles son las críticas etcétera pero nuestro principal objetivo es esa primera ronda que necesitamos para Neotec no tanto que nos financien después ese ensayo clínico porque yo creo que a lo mejor todavía no es el momento fundamental es el nuestro objetivo es empezar a ponernos fuertes ahí cuando entremos ya y tengamos ya algunos datos en clínicas en ensayos clínicos que queremos entrar el año que viene porque puede ser un poco prematuro en cuanto al valor de la empresa y tenemos muchas expectativas de que el ensayo clínico funcione entonces claro puede cambiar mucho el valor y la estrategia de que entren ahora a que entren dentro de un año entonces creemos estamos ahora mismo en esa fase de buscar pues de apoyos más locales estupendo muchísimas gracias Paco no veo ninguna pregunta si también queréis vosotros poner el micro y preguntar feel free aquí todo el mundo si no seguimos con Juan Antonio que Juan Antonio ya está por aquí Juan Antonio muy buenas se me escucha ahora si te oímos muy bien gracias Juan Antonio con toda la genética que vosotros tenéis toda la experiencia de clínica genética de última generación que tenéis como habéis sufrido con el Neotech y bueno y sufrido pero con buen sabor de boca al final ¿no? si si bueno a ver yo no he preparado ninguna presentación ¿de acuerdo? pero bueno yo os comentaros mi visión que posiblemente sea distinta a la de otras personas porque nosotros como empresa tenemos una característica que nos complica mucho la vida en este tipo de convocatorias y es que la genética en sí misma por la legislación europea pues no es no es patentable ¿no? entonces claro eso no obliga en una convocatoria como Neotech donde realmente lo que se valora es el plan de negocio como bien plantea Juan Luis lo que nos obliga y lo que nos obliga desde un principio es que toda la convocatoria fuera muy redonda es decir yo si pusiera si yo resumiese los tres ejercicios que hemos pasado con Neotech y que hemos penado con Neotech porque a nosotros nos lo dieron a la tercera en la fase de descuento vamos a llamarlo así yo pondría o manifestaría la palabra capacidad yo creo que realmente lo que importa Neotech es lo que te valoran es la capacidad global que tú tienes en distintos ámbitos no solamente en uno es verdad que se valora de una forma muy importante la tecnología y la innovación pero nosotros con las distintas convocatorias lo que sí hemos observado es que la capacidad financiera la capacidad de gestión la capacidad del equipo la capacidad por supuesto tecnológica pero la capacidad del capital el apoyo que tú tienes digamos en cuanto a la inversión que tienes por detrás la capacidad de mercado la capacidad de vender al final tú tienes que demostrar muchas cosas el Neotech en ese sentido yo si me permitís voy a ser un poco crítico creo que es un poco contraproducente en el sentido de que está enfocado a empresas que no tienen más de tres años de vida pero se le obliga a un nivel de desarrollo muchas veces difícil de conseguir ¿no? Esa es al menos la experiencia que yo tengo nosotros en una primera fase fallamos en la tecnología en cuanto a explicar bien realmente qué es lo que queríamos hacer entendimos fuimos solos a la convocatoria nos equivocamos efectivamente hay que ir hay que apoyarse en gente que esté acostumbrada a hacer este tipo de convocatoria en la segunda ocasión mejoramos notablemente y fuimos seguimos yendo solos mejoramos notablemente aquello que nos habíamos equivocado el año anterior y bueno es una convocatoria en concurrenza competitiva es decir al final aún habiendo mejorado los números financieros y aún habiendo mejorado nuestra capacidad financiera tuvimos mucha peor nota que el año anterior ¿no? ¿eso cómo se justifica? pues porque en esa convocatoria había empresas que comparativamente con nosotros pues estaban mucho mejor entonces al final es una convocatoria muy difícil ¿vale? ya al final bueno pues conseguimos efectivamente apoyándonos en una serie de una consultora que tenía mucha experiencia conseguimos una ampliación de capital muy fuerte habíamos mejorado notablemente los números de la empresa estábamos ya en el extranjero es decir teníamos una serie de elementos adicionales que ya nos permitieron pues lógicamente superarlo pero fue ha sido muy difícil ¿eh? una convocatoria compleja no tiene nada de sencillo Lourdes tenéis no me estoy viendo si tenéis alguna pregunta aquí en el chat sí que es cierto que hay una convocatoria compleja y que efectivamente yo que estuve revisando las últimas convocatorias ¿no? efectivamente era difícil de explicar la tecnología desde vuestro punto de vista porque incluso se comparaba con el Giguas y había un montón de temas ¿no? complejos pero yo creo que sí que es una de las convocatorias de las mejor citas que hay ahora en el es cierto que es muy o sea que es tediosa de hacer pero es una de las convocatorias para mi punto de vista más interesante porque el ACI Accelerator es más competitivo todavía y las propuestas yo estoy evaluadora en el ACI Accelerator y las propuestas son tremendas entonces el nivel de competencia es brutal entonces yo creo que Neotec incluso combinándolo con UNENISA como se ha mencionado aquí es una convocatoria muy interesante lo que es cierto es que los 20.000 euros y una serie de requisitos son exigentes bueno a ver que no se me malinterprete no estoy diciendo que no es interesante todo lo contrario de hecho es de las pocas prácticamente la única que yo conozco a nivel nacional y que efectivamente tiene un nivel de subvención tan importante y eso es básico para una empresa efectivamente que está empezando o sea que una cosa no quita la otra que sea difícil no significa que no sea positiva todo lo contrario yo creo que Neotec para una empresa de base tecnológica es un paso obligatorio tiene que pasar sí porque realmente efectos prácticos son bueno pues son cantidades importantes de dinero dependiendo del presupuesto lógicamente que se solicite pero que son difíciles de conseguir por la vía de la financiación privada es decir al final eso va a fondos propios de una forma o de otra de una forma de crecer muy importante pero precisamente por eso porque es de las pocas convocatorias que tienen ese nivel de subvención tan alto precisamente por eso la concurrencia competitiva es muy fuerte es decir el nivel de la empresa que se suele presentar es muy importante luego hay muchas tipologías de empresas tenemos la empresa que acabamos de ver previamente que nace de una patente y nace de un equipo ya con una con un trarreco de investigación muy importante y lógicamente pues nace con ese activo que en este caso pues un activo inmaterial hay otro tipo de empresa como por ejemplo Fuerga Nuestra lo tenemos más difícil en el sentido de decir oye no tenemos esa patente no tenemos ese trarreco y entonces lo que tenemos que presentar es un plan de empresa tremendamente redondo que sea equilibrado en todo su sentido desde todos los puntos de vista entonces es complicado es una convocatoria difícil ahora obligatorio el paso por ella lo tengo clarísimo yo lo único que le diría a la gente que no lo consiga es que sea tenaz y que lo siga intentando tú sabes Lourdes mejor que nadie que lo nuestro ha sido una una cuestión ya de orgullo de decir esto lo sacamos sí o sí como sea y bueno pues nada voy a intentarlo de primera yo creo que es muy difícil conseguirlo también lo digo así creo por la experiencia que yo tengo pero bueno hay varias oportunidades y lo que hay que intentarlo es como bueno intentando apoyarse en gente efectivamente que sepa lo que hace y dejándose aconsejar no sé si conecto a YouTube pero es bienvenido Juan Antonio muy bien muchas gracias luego de todas maneras habrá nada dejaremos 10 minutitos para también preguntas y respuestas por si si alguien tiene alguna duda se le ocurre por ahora no veo veo la gente bastante tranquila en el chat pero preguntad lo que queráis o directamente ahora Nacho Nacho también tiene otra empresa de Medtech Digital Health ¿no? de salud digital y que también es muy interesante que consiguió Neotech enseguida además ¿no? consiguió Active consiguió Neotech y fue muy bien cuéntanos tu experiencia bueno muy buena a todos y gracias por invitarme y como siempre a dar una pequeña pincelada de conocimiento que espero que bueno pues sea lo más interesante para todos yo voy a compartir mi pantalla ¿vale? a ver si aquí fue no he encontrado el botón vale ¿se ve mi pantalla? sí perfectamente Nacho lo tiene ahora en modo presentación o sea que se ve toda la presentación pero como tú quieras nada simplemente simplemente yo siempre intento que bueno enfocar la presentación a las personas que estamos un poco en a las que vamos a comunicarnos voy a hacer un breve repaso sobre qué es Endurance para que la gente entienda a qué nos dedicamos muy breve pero sobre todo voy a centrarme porque he pensado que puede ser de valor aportar primero lo que he hecho básicamente va a ser un resumen de todos los puntos que Endurance o sea que en la propuesta de Endurance se han incluido en ese modelo de negocio es decir en ese plan de empresa ¿vale? no entraré en detalle obviamente en todo pero sí que diré algunos consejos en la redacción que pueden ayudar a las personas que vayan a presentar y también haré un breve resumen de otros proyectos relacionados con el sector salud que puedan ser interesantes para captar financiación ¿vale? y nada en cualquier momento me podéis interrumpir o me podéis lanzar las preguntas que queráis en fin abierto siempre ¿vale? bueno como dice Lourdes yo soy Ignacio Díaz aunque la gente me conoce como Nacho que es más informal bueno siempre pongo esta primera diapositiva para que veáis que al final nosotros en muy poquito tiempo sí que hemos conseguido alcanzar diferentes entidades bastante interesantes tanto a nivel deportivo como a nivel académico aunque nuestro principal nicho de negocio son los centros de fisioterapia y ahora entenderéis por qué ¿vale? estos son mis datos de contacto también para lo que necesitéis para mandarme cualquier correo cualquier duda cualquier pregunta pedirme la presentación lo que necesitéis ¿vale? siempre estamos muy abiertos a colaborar entre emprendedores que yo creo que es una de las cosas que pueden llevarte al alcance del éxito ¿no? en diferentes factores en fin bueno básicamente el problema es que 4 de cada 5 de las personas que estamos ahora mismo en este Zoom lo más probable es que tengamos algún tipo de lesión musculoesquelética a lo largo de nuestra vida ¿no? típico dolor lumbar dolor cervical lesión de rodilla de hombro de hecho es la principal causa de asentismo laboral en el mundo por delante de enfermedades como pueden ser cáncer o diabetes ¿no? un problema principal también es que cuando vosotros vais al fisioterapeuta a trataros lo más probable es que el fisio en el mejor de los casos os vea a nivel ecográfico a nivel estructural pero probablemente la valoración que hagas sea totalmente subjetiva a nivel de bueno mueve el hombro mueve la rodilla en base a mi experiencia creo que tiene este problema venga vamos a la parte de tratamiento directamente ¿no? la parte de valoración es como una herramienta olvidada nosotros estamos intentando resolver ese problema ¿cómo? a través de la electromiografía de superficie la electromiografía de superficie es una herramienta igual que la electrocardiografía mide la actividad eléctrica del corazón a través de parches de superficie la electromiografía hace exactamente lo mismo pero en cualquier otro músculo entonces nosotros lo que hemos creado es una solución digital apoyada en un sensor de electromiografía y aplicaciones móviles y plataformas web para ayudar al fisioterapeuta a los preparadores físicos a tanto identificar con más precisión la musculatura que está afecta por esa lesión en función de esa de cómo nos encontremos esa musculatura podemos personalizar qué terapia o qué ejercicio son los más ideales para que los pacientes lo realicen de forma objetiva tanto en casa como en el centro y aceleren su proceso de rehabilitación y tercero es que además si nos aseguramos que la persona muscularmente hablando se recupera la probabilidad de recaer es mucho menor que si no lo tenemos ¿vale? entonces bueno voy a hacer una breve simplemente descripción de cómo funciona el video a ver bueno básicamente el sensor es este ¿vale? para que simplemente para que los conozcáis estos son los parches de superficie que os mencionaba entonces todo en base a los movimientos que realiza la persona pues esta es la actividad eléctrica que es el feedback que recibe el profesional toda la información se va a la nube y se procesa y ya te da resultados directamente más entendibles ¿no? es decir bueno al final es un intento que sea muy sencillo perfecto vale vale un segundo si se me ha presentado bueno no voy a dejar así bueno nosotros nos fundamos en marzo de 2017 por lo cual somos una empresa bastante jovencita también fuimos muy 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 rápido comparado con otras empresas en el sector salud porque en septiembre ya teníamos un MVP de un MVP del producto y ya en octubre y diciembre conseguimos las primeras ventas la verdad es que conseguir ventas de un producto en este sector es bastante complicado y más en el primer año entonces nosotros desde el primer momento la verdad es que nos lanzamos a la calle a validar y hablas con muchos fisioterapeutas yo soy ingeniero de telecomunicaciones por cierto pero nunca he tenido mucha vergüenza a nivel de de poder interactuar con otras personas que tienen otro conocimiento y de escuchar y aprender bueno lo que destacaría de este timeline para no centrarme mucho básicamente es que hemos recibido alrededor de 441.000 euros de financiación pública ¿qué hemos conseguido? bueno pues primero lo primero que recibimos fue el proyecto Activate que se gestionó desde aquí desde el PTS que no sé si se volverá a abrir en un futuro pero es muy recomendable el Neotech el proyecto PyME la fase 1 ahora estamos a centrar en la fase 2 otro proyecto que se llama Cross for Health muy interesante que también se hace en colaboración con otras empresas pero es muy muy interesante y sobre todo también os recomiendo IT Health que bueno el URDE os puede poner en contacto con cualquier persona de IT Health porque la verdad es que colaboran mucho tanto el PTS como esta institución ¿vale? bueno el equipo básicamente a día de hoy esto está desactualizado porque ya somos ocho personas ¿vale? hemos ido creciendo bastante rápido y ya me voy a centrar directamente en la parte que nos interesa ¿vale? como os digo esto que os pongo aquí son básicamente todos los puntos que Endurance ha incluido en su presentación ¿vale? en este orden es decir digamos que dentro de mercado el punto 1.1 sería mercado potencial y segmentación del mismo y estos serían todos los apartados que se desarrollan dentro de este gran punto ¿vale? es decir posibles aplicaciones del producto directamente a quien va dirigido ¿no? simplemente mencionarlo y que aplicaciones tiene para esas personas ponen un punto que me parece muy interesante las ventajas que tiene ese producto o servicio para ese cliente final ¿no? es decir ya no si en nuestro caso por ejemplo nuestro modelo de negocio es un modelo B2B es decir vamos a fisioterapeuta pero dentro de estas ventajas nosotros no hablamos de la ventaja solo del fisioterapeuta sino la ventaja es que le aportamos al usuario final al paciente ¿no? aquí necesidad del mercado sí que hablamos directamente de que necesidad cubrimos dentro de para los profesionales sanitarios ¿vale? y bueno datos de mercado más relevantes tamaño y evolución nosotros utilizamos por ejemplo para no sé cómo vosotros cuantificáis vuestro tamaño de mercado nosotros lo que hacemos básicamente es primero ir a cifras muy generales utilizamos para ello siempre fuentes como Google Eurostat en Europa el Instituto Nacional de Estadística en España pues hay un montón hay un montón de información incluso también hay mucha dependiendo de lo que busques incluso en Google Scholar que aún en la parte académica de Google también hay mucha bibliografía al respecto que puede dar cifras muy interesantes de cómo se mueve vuestro mercado ¿vale? Bueno pues ya os digo no voy a desarrar todos los puntos si tenéis alguna pregunta en cualquier momento pues me la lanzáis ¿vale? y entramos más en detalle dentro de mercado también análisis de la competencia nosotros lo que hicimos aquí básicamente fue una tabla de todos los otros competidores en cada línea un competidor y en cada columna una característica que ellos tenían o que nosotros teníamos que ellos no tenían ¿vale? también hicimos dentro de aquí también es muy interesante hacer un dafo ¿vale? para ver qué puntos o qué amenazas qué fortaleces y qué debilidades tienen respecto a tus competidores bueno la parte del sistema de distribución de ventas y estrategia de marketing todo esto es un bloque bastante interesante respecto al modelo de negocio la gente piensa que hay que hablar del modelo de negocio presente pero también bastante interesante tenerlo a nivel futuro ¿vale? es decir si vais a lanzar otros productos o si vuestro producto se va a actualizar y vais a rentabilizarlo de otra forma ¿no? estrategia comercial y descripción de la organización bueno en fin un montón de puntitos ¿vale? ya digo que no quiero entrar tampoco en todos los puntos dentro de ella otro bloque que sería producto y tecnología estos son los los este este quizá una de las partes más importantes bajo mi punto de vista de todo lo que voy a hablar aquí quizá solamente me voy a centrar en esto último ¿vale? bueno objetivos generales específicos de la empresa no confundir con objetivos del proyecto como creo que escuchaba antes Juan Luis al final son dos cosas diferentes o pueden ser dos cosas diferentes los objetivos que tiene la empresa con los objetivos que tiene el proyecto no sé si estoy preguntando a ver ah vale eh luego dentro del objetivo del proyecto nosotros lo que hicimos básicamente fue dividirlo en actividades cada actividad tenía subtareas digamos que cada actividad era imaginaros pues uno de los objetivos que tiene Endurance es desarrollar algoritmos basados en inteligencia artificial con toda la información que vamos sacando de los pacientes que van haciendo pruebas de diferentes de diferentes centros ¿no? el objetivo era que íbamos a tener como colaboradores a alguna universidad de algunos centros de fisioterapia íbamos a hacer un protocolo y el objetivo era intentar clasificar por ejemplo lesiones lumbares a través de datos de electromiografía y hacer un algoritmo que se integrase dentro de la plataforma y que cualquier profesional pudiese hacer un diagnóstico ¿vale? o le sirviése más bien de ayudar al diagnóstico en este caso porque el fisioterapeuta no podía diagnosticar bueno pues dentro de eso el objetivo principal es el desarrollo de esos algoritmos eso hay que desglosarlo en sus tareas ¿vale? en qué sus tareas va a tener cada uno qué persona o qué equipo van a hacer esa subtarea y finalmente pues qué entregable qué entregable vas a entregar a Zedeti para que eso se valide y luego el cronograma también es muy importante el cronograma de los dos años ¿vale? todo eso a nivel y otro consejo es que lo hagáis a nivel visual es decir que no sea un típico tochón así de todo de texto sino que todo lo que más podéis hacer lo esquemático siempre que se entienda bien ¿vale? pues siempre se va a agradecer creo yo a ver luego dentro de otro bloque que sería tecnología aplicar innovaciones tecnológicas del producto aquí es donde ya se va a entrar en detalle sobre qué hace el producto que tenéis actualmente y el que vais a hacer a futuro ¿no? es decir bueno pues toda la parte de estado del arte de antecedentes científico-técnicos es muy importante que el estado del arte se hable desde lo que se tenía es decir en nuestro caso teníamos ya un producto pero queríamos hacer dos retos tecnológicos que eran los códigos de los algoritmos de inteligencia artificial y otra parte de módulos de rehabilitación ¿no? pues es importante hablar del estado del arte del producto actual pero también del producto futuro ¿vale? y toda la innovación que hay detrás de ese producto barreras tecnológicas exactamente igual no es solamente mencionarlas sino es como vais a sortear esas barreras tecnológicas y bueno pues yo os digo que todo esto al final es tener un plan elaborado y dedicarle tiempo de nuevo aquí exactamente igual todo relacionado con IMAGD capacidad tecnológica industrial de la empresa bueno participación en programa internacional de cooperación tecnológica pues exactamente igual aquí por ejemplo os recomiendo que no sé si conocéis Extenda pero Extenda la organización andaluza de comercio exterior o el ICEX ¿no? a nivel nacional pues todo eso tener en contacto con esas personas pero básicamente porque incluso ayudan a comercializar productos fuera de España y si no estáis en esa etapa os van a ayudar por lo menos a que podáis visitar ferias o podáis visitar hacer reuniones en otros países de una forma bastante económica ¿vale? bueno y ya aquí justificación de todas las partidas y conceptos incluidos en el presupuesto pues bueno pues igual todo en base a tablas ¿vale? y bien explicadito esto ya está un poco más esto ya es más sencillo seguir digamos luego la parte de equipo pues al final como 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 consejo pues que hagáis un organigrama ¿vale? un organigrama en modo árbol bien estructurado no solamente con lo que tenéis ahora sino con lo que pensáis hacer ¿no? es decir si tenéis pensado contratar y me voy a inventar tres personas en la parte de comercial pues que lo pongáis ¿vale? futuras incorporaciones que se entienda bien aquí lo de una de las cosas también por ejemplo que más dudas pueden dar es capacidad de captar financiación y atraer nuevos socios claro aquí dices joder si no tengo si no he necesitado socios no he necesitado inversión privada ¿qué pongo aquí? bueno pues nosotros sí que acudimos por ejemplo a foros de inversión como Alhambra Ventures o nosotros sí que habíamos recibido premios como bueno pues premios de telefónica o premios de de concursos de emprendimiento bueno pues todo ese tipo de cosas que en ese momento es lo único que teníamos pues lo destacamos ¿vale? a ver qué más bueno aquí dentro de la capacidad de gestión bueno he describido básicamente todas las áreas dentro de dentro de la empresa y a cada persona ¿no? y me parece muy importante esto de advisors ¿vale? o sea creo que los advisors dan bastante seriedad al proyecto o al menos nosotros siempre lo han puntuado muy bien y hay una rama que a veces sí te puedes olvidar porque piensas que no están dentro de la empresa pero nosotros los consideramos casi imprescindibles ¿vale? no casi no imprescindibles totalmente y bueno pues exactamente igual la capacidad de relación dentro del sector objetivo pues todo lo que podéis demostrar con cartas de interés de instituciones o universidades o cualquier cosa que haya confiado en vosotros pues siempre os recomiendo tener una carpeta en Drop o en Google Drive donde podáis incluso pues mencionar con enlace esas cartas de interés ¿vale? y bueno a ver si financieros que ya no voy a entrar apenas pero bueno estos son todos los puntos que nosotros tratamos ¿vale? y y listo ¿vale? yo sí que lo último que voy a que voy a que voy a hablar ¿vale? es de estas herramientas financieras esto es con una presentación que tengo en general un poco genérica antes de hablar de estas convocatorias por si a alguien le interesa ¿vale? bueno CDT ya se han hablado ¿no? aunque ya Innowide era una convocatoria bastante interesante que no sé si volverá a salir queda de para internacionalización también está el proyecto Cervera que creo que no se ha mencionado hoy en H2020 hay tropecientas tropecientas convocatorias pero la que destaco son las de SM Instrument que ahora se llama EIC Accelerator lo que os comentaba de IT Digital pongo digital porque es más genérica pero la que a nosotros nos interesaría es IT Health ¿vale? que es de salud Cross for Health bueno la Junta de Andalucía tiene también bastante ayuda interesante a nivel de seguridad social de contratación en la Cámara de Comercio también encontraréis bastante cosas interesantes para financiar material o para financiar marketing digital el ICEX Extenda bueno hay muchísimos premios emprendedores en fin simplemente es que quería un poco mencionarlas para que veáis todo lo que hay a vuestra disposición y si me olvidaré alguna seguro y y nada chicos simplemente pues muchísimas gracias de nuevo por escucharme y abierto a responder preguntas una curiosidad Ignacio tú la advisor Nacho tú la advisor les paga a todos y algunos que lo hago puedes como no ¿verdad? no ni mucho menos todos los bases la verdad si os por ejemplo nosotros tenemos a dos personas a nivel tecnológico que son mi director y mi codirector de tesis ¿vale? que empezaron conmigo porque mi proyecto Ciendulas nace de mi proyecto final de carrera entonces ellos dos básicamente están con nosotros porque nosotros bueno porque iniciaron conmigo y porque le viene muy bien a nivel de currículum y segundo porque colaboramos mucho a nivel de en la cesión de sobre todo en apoyarnos cuando buscamos por ejemplo a personal técnico ¿no? entonces eso por un lado luego por otro lado tenemos también a Carlos de Teresa que es un médico del deporte de aquí de Granada que también desde el primer momento desde que estuve haciendo mi proyecto final de carrera nos ha ido ayudando nos ha ido orientando con funcionalidades de la herramienta y también con contacto dentro de la medicina del deporte y luego tenemos un señor que se llama bueno de hecho este salió gracias a Activate que es Michael Welters que era un belga que también desde un primer momento es un señor que ha trabajado muchísimos años en empresas muy grandes en puestos directivos y desde el primer momento pues la verdad es que empatizamos muy bien y bueno pues siempre alguna vez hay una llamada por teléfono para orientar cómo enfocar un objetivo o algo que tenemos en mente ¿no? Muy bien pues gracias Nacho mira Juanluía hay una pregunta aquí que nos hace una empresa también Reactomis muy interesante que tienen una tecnología una plataforma que está dando vida a diferentes proyectos clínicos entonces ellos se cuestionan cómo definen el mercado en base a la tecnología a la plataforma o en base a las dianas finales o a las dos cosas ¿cómo lo orientarías tú para un EOT? Pues yo comentaría tanto el mercado de su plataforma que es realmente lo que ellos lo que manejan pero tampoco despreciaría ni olvidaría las diferentes aplicaciones y además les daría un consejo y es si se dan cuenta en el apartado de tecnología justo en su epígrase dos hay una una opción de posibilidad de diversificación de la tecnología en el caso de que su plataforma pueda ser útil para varias soluciones y inicialmente solo lo tienen contemplado para una yo les recomendaría que en ese apartado indicasen para qué va a ser más útil también su plataforma por lo cual mi consejo es que comenten tanto el mercado que tiene potencial su plataforma como la aplicación lo comentaba anteriormente el compañero de Endurance que no solo hay que centrarse a lo mejor en unos aspectos muy concretos sino también él lo decía cuando hablaba de su tecnología y decía nosotros no solo le decíamos la ventaja de nuestro modelo de negocio que tiene del B2B para la fisioterapia sino también comentábamos los aspectos beneficiosos que tienen los potenciales usuarios y los clientes finales pues aquí le recomiendo lo mismo lo ha comentado muy bien en el caso de éxito él en su caso de éxito y él cuando habló de su tecnología no solo la refería a su potencial cliente o beneficiario que iba a ser fisioterapeuta sino comentaba también los beneficios que le aportaba al resto de clientes por lo mismo con esta plataforma si pueden comentar tanto el mercado que tendría la ventaja de la plataforma como de forma colateral las aplicaciones pues yo creo que sería útil para ello muy bien no sé si tenéis más preguntas han salido muchísimas la verdad y muchas gracias muchísimas gracias a todos los ponentes a las empresas por contar sus casos a Juan Luis por declararnos como siempre la ayuda y darnos claves prácticas ¿tenéis más preguntas? ¿queréis preguntar algo? aquí en el chat no veo más cosas no sé si yo creo que ya la hemos tocado toda bueno yo quizás tengo una pregunta para Juan Luis pues claro que sí mira es en relación a qué tipo de partidas o de subvenciones que se puedan conseguir al margen de Neotech puedan entrar dentro de lo que se requiere de esos 100.000 euros ¿no? que tenemos que que coger por ejemplo un doctorado industrial para el caso ¿no? nosotros hemos conseguido un doctorado industrial para hacer un doctorado que es además que juega con el mismo papel de lo que se requiere conseguir con la Neotech ¿eso entra dentro de lo que se puede considerar como parte de esos 100.000 euros? te cuento ¿no es lo mismo buscar o complementar una financiación en un modelo de negocio muy acotado es decir si tú pides un Neotech por ejemplo de 200.000 euros y consideran todo ese presupuesto elegible ¿vale? te van a poder aportar como máximo el 70% el 70% de esos 200.000 euros son 140.000 euros sí que sabes que te exigen estar capitalizado con lo cual parte de ese hueco que tú que tú necesitas lo cubres con tu propio fondo propio tu propio capital social con lo cual en realidad ya no no tienes que buscar un hueco de 60.000 euros sino que tienes que buscar un hueco de los 140.000 euros más los 20.000 son 160.000 te faltarían esos 40.000 euros ¿qué ocurre si vas a otro tipo de ayuda? puede decir lo que ocurre es que nuestros compañeros de seguimiento tú sabes que te van a pedir una certificación de ayudas concurrentes con lo cual no te van a dejar nunca financiar un gasto en más de lo permitido no te van a permitir sobre financiar el personal si tú tienes una 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 beca o cualquier tipo de ayuda que te financie el parte de ese personal te lo van a computar ¿no? de tal forma que lo que te puede ocurrir es que te reste hueco de financiación si tú empiezas a acumular una serie de ayudas que sean concurrentes con tu plan de empresa y te van a restar hueco de financiación con lo cual el Neotech a lo mejor en vez de darte a la hora de certificar lo que inicialmente había aprobado si tú has recibido muchas ayudas por no sobre financiar tu modelo de negocio se van a ajustar lo que sí nunca te va a pasar es que te quedes menos financiado pero sí te puede ocurrir que si vas a otro tipo de ayudas pues entren dentro del hueco financiable ¿no? y puedas acabar pasando que la aportación de Neotech se minore ¿qué otro tipo de ayudas? pues hombre Cedeti para empresas de base tecnológica la que tiene el Neotech con lo cual Cedeti si yo tuviese que hablar de Cedeti no te comentaría para este etapa empresarial otra que no fuese Neotech como mucho te hablaría de invierte ¿por qué? porque no suma en el mismo sitio es decir invierte es entrada en capital con lo cual invierte es una ayuda que lo cual te permite es apalancar ese modelo de negocio pero no suma en esa ayuda a plan de negocio es otro aspecto diferente por eso sí que lo veo complementario con lo cual Cedeti como complementario en esta fase tan inicial tan temprana sí que sería para mí Neotech y otra cosa diferente pues invierte que sirve para apalancar inversión privada y yo soy la top el compañero de Endurance ha comentado Cervera que sí que es una ayuda que bueno que tiene Cedeti ¿qué ocurre con Cervera? pues Cervera es una ayuda parcialmente reembolsable ¿vale? sí que es cierto que puede haber una minoración de la garantía pero no es una subvención como Neotech y sí que es cierto que en estas etapas empresariales encajan mejor aquellas ayudas que van en forma de subvención que otro tipo de ayudas que van en forma de ayudas parcialmente reembolsables ¿por qué? porque para aportar acceder a ese tipo de ayudas pues generalmente te van a pedir unas garantías que no siempre se están en disposición de obtener por lo cual yo de Cedeti me quedaría en estas etapas iniciales de empresa con Neotech y tantearía Invierte si queréis apalancar inversión privada vale perfecto gracias muy bien muchas gracias Juan Luis mira hay una pregunta que nos hace Antonio Sánchez Pozo que es catedrático de bioquímica y además es coordinador de varios programas máster y nos pregunta ¿cuál sería el modelo de cooperación más eficaz en un ecosistema como Granada? él te pregunta esto y yo también aquí añado o sea ¿cómo podríamos ayudar para que estos proyectos salieran y fueran los proyectos más exitosos? y se nos ocurre esto lo he hablado ya previamente con Antonio que los alumnos de Bioenterprise que nosotros los formamos que les damos clase a los de máster de Bioenterprise que los formáramos adecuadamente para que redactaran o que fueran capaces de redactar la ayuda de una forma similar a una consultora a lo mejor no tan competitiva pero poco a poco si vamos rodando pensamos que podrían ser ellos un apoyo importante para las empresas para presentar este tipo de ayudas ¿por qué? porque son gente además con mucho conocimiento de biotecnología y que conoce muy bien el sector quizás no conocen tanto las claves de la convocatoria todos los temas un poco administrativos y financieros pero eso se les puede formar entonces un poco o qué se te ocurre a ti como el modelo de cooperación más eficaz en el ecosistema como Granada y cómo podríamos desde el parque ayudar más al margen de que también recomendamos consultoras que funcionen muy bien o todo este tipo de cosas pero cómo podemos dinamizar más este tipo de ayudas porque nos parece una ayuda muy interesante pues es una buena pregunta lo que no sé es si es dirigida a Cedeti o si Cedeti es el actor más indicado para responderla en este caso porque es lo mismo que si nos preguntase que qué se puede hacer no solo en Granada en Barcelona en Madrid en Valencia no tenemos respuesta porque desconocemos todos los ecosistemas que además sectoriales son muy diferentes de unos a otros pero una de las cosas que se hacen y que estáis haciendo es esto de hoy que es una jornada que como mínimo lo que hace es dar a conocer este tipo de ayudas con lo cual esa actividad que yo creo que sí que hacéis muy bien en el PTS y que tenéis un programa muy interesante pues es un primer paso la formación es clave y uno puede aplicar a las diferentes ayudas y programas si los conoce si no los conoce difícilmente va a aplicar luego aparte de conocerlo hay que saber cómo presentarlo estoy totalmente de acuerdo pero lo básico es conocerlo y después pues eso pues haciendo diferentes jornadas pues yo creo que eso es lo que nosotros de TCETI os podemos ayudar a asistir a esa jornada a comentar nuestras ayudas intentar responder las preguntas que se plantean más allá pues a lo mejor hay otros actores que puedan responder a la pregunta que hace el señor Antonio Sánchez a lo mejor había que preguntar a otros actores que pueden también aportar para que este modelo de cooperación sea lo más eficaz pero sí que funciona mucho el hacer este tipo de jornadas para otras convocatorias que requieran cooperación público-privada habilitar espacios B2B para que se conozcan y puedan establecer esos contactos necesarios muchas de nuestras ayudas de las que tiene el CDETI obligan a la subcontratación de organismos públicos con lo cual ahí es básico que se conozcan tanto las entidades privadas como los entes públicos y yo recuerdo que algunos organizadores en esa jornada daban una posibilidad de un B2B para intentar poder sacar propuestas ya no en el caso de NEOTEC hablamos en el caso de otras temáticas con lo cual para mí desde mi punto de vista lo ideal es primero conocer conocer qué instrumentos hay con este tipo de jornadas y luego si se requiere de contactos también he visto que funciona bien en otras jornadas esos módulos de B2B entre los asistentes muy bien pues muchísimas gracias Juanil bueno yo creo que ya son las 11 hemos tocado muchísimos temas hemos desmenuzado muy bien yo creo la ayuda de NEOTEC yo creo que solo hay que animar a la gente y pedirle que bueno que cuente con nosotros en la medida que lo podamos ayudar con Juan Luis como a través de los correos electrónicos nos dejará la presentación la compartiremos y también esto lo estamos grabando y también lo podremos compartir así que muchísimas gracias a todos solamente una cosa Lourdes si es la presentación la reenviaré y tú sabes que habitualmente mandamos un disclaimer de que es una presentación a título informativo que la información exacta y exhaustiva se encuentra en las convocatorias pero sí que pues la pueden utilizar para eso para informarse de forma rápida en un vistazo de en qué consiste las convocatorias y si os mandaremos ese disclaimer de a título informativo y para uso personal no nos gusta tampoco que acaben colgadas en ninguna web sino sí que para que sirvan a los posibles solicitantes de una forma eficaz y si os la reenviaremos en PDF Estupendo pues muchísimas gracias Juan Luis pues nada ya entonces gracias a todos por la participación Paco Juan Antonio Nacho también por contarnos vuestras experiencias que han sido muy provechosas y desde luego el peer-to-peer de las cosas que más aprendes y los ejemplos de casos prácticos pues también así que nada muchísimas gracias y ya damos por finalizar la jornada un abrazo y cuidaros mucho vale mucho ánimo chao chau chau Gracias.